Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al BBVA el convenio que tiene con la UNICEF. Ojalá lo renueve nuevamente, es algo muy bonito, muy importante para la comunidad, muy importante para la niñez. Se ven las obras, se ven los beneficios y el BBVA es muy importante para que este tipo de proyectos salgan adelante con un respaldo serio, importante y que realmente se den los resultados.